Distinguida señora Tilly Metz y demás miembros de esta respetable representación. Estimados señores, primeramente quiero expresar mi sincero agradecimiento a esta respetable delegación del Parlamento Europeo por permitirnos expresar nuestra modesta opinión sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Somos partidarios del diálogo respetuoso y constructivo. Agradecemos todas las buenas intenciones y colaboración que la Unión Europea trata de brindar a nuestro pueblo, pero vemos con creciente preocupación que el régimen captrocomunista trata de beneficiarse al máximo posible del acuerdo de diálogo político y de cooperación, mientras incrementa la represión contra la sociedad civil independiente y el pueblo en general. El régimen captrocomunista no solo continúa violando nuestros derechos civiles y políticos, debido a su falta de voluntad para emprender profundas reformas económicas que liberen las fuerzas productivas y permitan que avancemos en la implementación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, se deterioran de manera alarmante derechos sociales durante años presentados como los mayores logros del sistema. La corrupción intrínseca del sistema presente en todos los niveles de las estructuras de poder y la pandemia de la COVID-19, junto a otros factores internos y externos mal enfrentados por el régimen, agravan las condiciones de vida en la mayor de las Antillas. En medio de la creciente miseria, el hambre y la escasez de medicinas, en una actitud irresponsable y criminal, las máximas autoridades del régimen impiden la llegada directa a muchas familias vulnerables de donaciones provenientes del exterior. Me concentraré en tres importantes mecanismos de control social y represión. Las detenciones arbitrarias, la llamada peligrosidad social predelictiva y el atestado directo. Para mantener un régimen totalitario de partido único y control absoluto, el Partido Comunista de Cuba ejerce sistemáticos controles y medidas represivas sobre toda la sociedad y cada ser humano. Para los opositores existen diversos mecanismos de control y represión. Están las detenciones arbitrarias de corta duración, la prohibición de movimiento, asedio, regulación. Están también los asaltos a nuestros hogares arbitrarios, en los cuales nos despojan de nuestros medios de trabajo y hasta de alimentos y medicinas dedicadas a nuestros hijos. Están también las torturas psicológicas y físicas y las contantes amenazas. Para los opositores persistentes están los juicios y condenas por falsos delitos comunes fabricados por la policía política, conocida como seguridad del Estado. Para controlar a un público objetivo global basta con actuar de forma específica sobre una parte del mismo. El régimen cubano ejerce represión gradual muy efectiva. Por ejemplo, para controlar a mil opositores persistentes mantienen en prisión constantemente entre 130 y 150 presos políticos que sobreviven en condiciones infrahumanas y sufren todo tipo de tratos crueles y degradantes. Para controlar a 10 mil o más opositores menos persistentes están las acciones represivas de diferente género. Están, por ejemplo, las 3.342 acciones represivas entre enero y octubre de 2020 sobre 1.274 personas activistas de diferentes organizaciones y de diferentes sectores de la sociedad cubana. Para controlar a 4 millones de desafectos aproximadamente el régimen usa o utiliza el mecanismo de la llamada peligrosidad social predelictiva. Se sabe por muy buenas fuentes que anualmente el régimen procesa aproximadamente 11 mil personas bajo esta figura delictiva. Apenas entre un año y cuatro años de privación de libertad. Están las multas, cientos, miles de multas impuestas, la mayoría de manera arbitraria. Para controlar a 11 millones de personas en el interior de la isla, el régimen, además de los mecanismos antes mencionados, tiene su amplia legislación represiva y comete violaciones flagrantes de todos los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas. Prueba de lo antes dicho son las sentencias de la ONU sobre detenciones arbitrarias. El alto comisionado para los derechos humanos ha emitido tantas resoluciones 12 por detenciones arbitrarias durante el último año como en los 10 años anteriores. El grupo de trabajo para las detenciones arbitrarias solo en los últimos 12 meses ha dictaminado la libertad de más de una decena de prisioneros políticos y la mayoría aún permanecen cumpliendo cumpliendo sus arbitrarias sanciones. El grupo de trabajo para las detenciones arbitrarias de la ONU en la opinión número 50 del 2020 expresa En Cuba se da una práctica sistemática de detenciones arbitrarias que este grupo de trabajo ha podido observar llevadas a cabo por las autoridades durante décadas en contra de personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones ciudadanas o que participan en actividades públicas y comunales que resultan incómodas para las autoridades gubernamentales. Las conclusiones alcanzadas en las opiniones del grupo de trabajo respecto a Cuba muestran un problema sistemático de detenciones arbitrarias. En ese contexto el grupo de trabajo le ha solicitado al gobierno de Cuba que le permita visitar el país a los fines de comprender mejor el asunto de la privación de la libertad en el terreno. Sin embargo el gobierno no ha respondido favorablemente a estas solicitudes. Año tras año el régimen catrocomunista protagoniza cientos, miles de detenciones arbitrarias y otras sanciones represivas con la intención de mantener atemorizada a toda la población y controlada a la disidencia interna. ¿En qué consiste la peligrosidad social predelictiva? En medidas de seguridad vigentes de hasta cuatro años de cárcel sin que exista delito alguno para evitar delitos futuros. El régimen los califica los aísla de la comunidad y condena a prisión sin que la persona haya cometido delito por medio de los artículos del 72 al 84 del código penal vigente. Aproximadamente 11.000 condenados anualmente por peligrosidad. 8.500 van a prisión. 2.500 sufren condenas de trabajo forzado sin internamiento. Entre el 10 y el 15 por ciento de los convictos de conciencia hoy en día sufren prisión por la peligrosidad social predelictiva. El 50 por ciento de los activistas de derechos humanos resultan amenazados con esta pena en muchas ocasiones. Entre los 11.000 presos de predelictiva existen miles de jóvenes desafectos y contestatarios que no pertenecen a organizaciones opositoras conocidas. El atestado directo abrevia en extremo los ya de por sí sumarios términos de denuncia, investigación y juicio del proceso sumario. Todo está establecido en la ley de procedimiento penal desde el artículo 359 hasta el 383, clarificado y ampliado por la instrucción 238 del Tribunal Supremo. Es una versión extrema del proceso penal sumario de tipo acusatio de la antigua Roma. Es el procedimiento del 50 por ciento de los juicios penales de los tribunales municipales. Aunque limitado a delitos de hasta un año de prisión, si se suman varios delitos, como por ejemplo desobediencia, desacato y resistencia, la pena conjunta pueden ser de varios años de prisión por un mismo juicio por atestado directo sumarísimo en menos de 48 horas. El acusado recibe una citación para juicio horas antes del mismo. Si tiene tiempo y posibilidad, tiene solo unas horas para ello, contrata abogado. Si no, el juicio se celebra sin abogado defensor. El acusado, si va sin abogado, no accede al expediente acusatorio. Le interroga el juez quien dicta sentencia directa. El abogado, si lo hay, accede al expediente solo en la vista oral, unos minutos antes. Al examinar la prueba, en esos minutos puede solicitar pruebas adicionales de forma oral, en la vista. Pero el tribunal puede negarlas oralmente también. El acusado solo tiene derecho a declarar sobre el motivo del presunto delito, impidiéndosele el acceso a las pruebas contra él. Se dicta sentencia inmediata. La sentencia es oral, no escrita y no se entrega copia al acusado. Desde el inicio del atestado directo hasta que se dicta sentencia, nunca transcurren más de cinco días. Usualmente tres días para denunciar e investigar sin conocimiento del acusado y entre unas horas y dos días para formar causa, realizar juicio y dictar sentencia. El 50% de los casos penales en los tribunales municipales son por este proceso sumario, especialmente los casos políticos. Los delitos más utilizados para que se tramite el atestado directo son desacato, desobediencia y resistencia a los agentes policiales y de la policía política. Les siguen otros delitos como amenazas, impago de multas, la propagación de epidemia y la receptación, entre otros. La mayoría de los juicios por motivaciones políticas se procesan por la vía del atestado directo. Se les declara culpables de forma súbita y se les interna en prisión, lo que sirve para coartar el ejercicio de derechos humanos. Con dicho procedimiento, sin dudas, buscan crear pánico en la población con rápidas condenas ejemplarizantes. El procedimiento no cumple con las reglas mínimas que incide el debido proceso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violándose garantías esenciales que afectan el derecho a la defensa, la transparencia del proceso y el acceso efectivo a la justicia. Los datos sobre detenciones arbitrarias y otras sanciones represivas contra miembros de la sociedad civil independiente que expuse anteriormente corresponden al tiempo transcurrido entre los meses de enero y octubre del presente año. Pero durante el mes de noviembre y los días transcurridos del mes de diciembre, hemos visto los sucesos en torno al movimiento San Isidro, movimiento de jóvenes artistas que fuese creado hace dos años exactamente para defender la libertad artística, la libertad de expresión y oponerse al arbitrario decreto ley 349. Hemos visto cómo el régimen responde a los crecientes reclamos de derechos y espacios por parte de los artistas con más y más represión y despliegues policiales en las calles de la capital con la intención de intimidar a quienes reclaman sus derechos. Hemos visto incluso cómo el Ministerio de Cultura incumplió su promesa hecha a 30 artistas en la noche del 27 de noviembre de que comenzarían un diálogo respetuoso y constructivo para encaminar sus demandas. Debido a las graves violaciones que el régimen cartocomunista continúa cometiendo contra los derechos del pueblo cubano y a la nula voluntad para mejorar en esta materia, reiteramos la solicitud hecha hace apenas semanas por miembros de la sociedad civil independiente del Parlamento Europeo para que se active la cláusula de derechos humanos que se contempla en el artículo 85 del acuerdo de diálogo político y colaboración. Creemos que se debe suspender la implementación de dicho acuerdo hasta tanto el régimen cubano de muestras de verdadera voluntad para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestra nación. Hasta tanto el régimen cubano no ponga en práctica reformas concretas que han sido aconsejadas por la Unión Europea que mejoren la situación de vida de nuestro pueblo y el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos. Muchísimas gracias.